Pero es que ese es el caso, por ejemplo, de bioseries que están atoradas, la del señor Guzmán, por ejemplo, que trató de hacerla en su momento, una de sus hijas, según me enteré yo por ahí, y don Enrique le dijo, no de ninguna manera, no vamos a hacerlo, y le paró el libreto cuando tenían ya dos capítulos. Pero, o sea, hay otras que están terminadas de escribir, patrocinadas en procesos. ¿Cuáles? ¿Cuántas? ¿Cuántas? La de Chespirito, por ejemplo. La bioserie de Chespirito está terminada por completo de escribir, y lo sé de muy buena fuente, porque Paulina, su hija, es mi cuatacha, está totalmente terminada, y está aceptada y patrocinada. ¿Y luego? Pues porque se siguen peleando por los derechos con Televisa. No, pero los tiene Bobby, eso no hay duda, por los derechos, los tiene Bobby. Bobby y la familia, ¿eh? No, más bien, lo estoy diciendo mal. O sea, Bobby, que es el que tiene ya renegociado el asunto con Televisa, está peleado con la familia, y la familia quiere renegociar con Televisa, a ver si a través de Televisa hacen la historia. Bobby no quiere, y ahí se empantanó todo, porque ellos lo iban a hacer a través de Mantarraya, que es esta productora independiente que está asociada con, que ahora ya está asociada con VIX, en aquel momento de la negociación solamente estaba asociada con Warner, y pues valió para pura madre, porque, o sea, ni Warner, ni Televisa, ni Pantalla, ni la familia, ni la chingada, porque el pleito es internamente familiar. Unos quieren renegociar con Televisa, Bobby, que es el que realmente tiene los derechos, no quiere, y total, se ahogó el proyecto. Uy, naufragó. Así es. Pero, pero, a ver, doña Florinda, que es la viuda, la viuda de hecho espíritu, ella quiere que haya una serie de su vida para platicar, bueno, todos, todos, todos sus éxitos, su, toda su trayectoria, yo no sé en cuántos capítulos vamos a dividir, para que se aviente cuando llega la vecina, para que se avienten los noviados con Carlos Villagrán, con el productor, con Chespirito, con el hermano de Chespirito, y con no sé quién más, que verdaderamente va a ser tan larga como la de José. José. Hasta que, no, es que ahí fue hasta con ta, ta, ta. ¡Ta, ta! O sea, y lo demás, ¿a quién le importa la señora? A ella. Así, ¿verdad? Y la verdad, la verdad es que así como que todo mundo quiere saber la historia de doña Florinda, pues no. Yo no. Yo tampoco, la verdad. No, no, no me interesa. No, la Chespirito sí. No me imagino ni siquiera cuánto tuvo que, 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 no sé, ¿cómo se dice cuando te rompes la madre para lograr algo? Es que no. Te rompes la madre, se dice. Eso, eso, que se rompe. Eso, eso, que se están imaginando. Oigan, y las dos. Y rompiéndose. Rompiéndose los huevos hasta lograr lo que tú quieres y todo ese rollo. Neta, no me imagino algo así que digas tú, guau, de veras esto, no lo sabía y guau, la admiro. Guau, perdóname, perdóname, pero yo creo que Florinda Mesa sí le sudó para conseguir lo que tiene. Ah, no. No, eso te digo de, de, en esos capítulos se llenaría. No, también. Por tanto, sudar. O sea, le sudó y también ella sudó. De que, de que le echó ganitas, pues le echó ganitas. Ay, más ganosa. Oigan, qué bárbaro, qué falta de respeto, eh, hacia. Oigan, ella misma, no, Boris. Ella misma, ella misma se ha encargado de, ojo, algunos se han encargado de platicar todos los amores que tuvo esta señora con toda la vecindad, prácticamente, toda la vecindad. Y luego, cuando van y le preguntan a ella, lo de Carlos Villagrán, van con Carlos Villagrán, oye, que tú anduviste con ella y me diría, y entonces este payaso mamerto que de plano, güey, tampoco vería yo una serie de él, agarra y dice, no, 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 no. Cuando ella anduvo con Carlos Villagrán, como si, cuando Florita anduvo con Villagrán era nadie y entonces Villagrán era la gran, ok. Y luego van con otro, y le vuelven a preguntar, mira, unos que ya hasta se murieron, pobrecitos, y que iban y les preguntaban, y aceptaban, o aceptaba ella, que sí, que pues había sido con fulano, y no, mira, el otro día la vi en una entrevista que yo dije, de veras era, de rompe y rasga esta señora, y de rasgar suficiente. Y hasta cantaba el tema de, alguna vez tendremos, ahora, ¿te acuerdas, Dupi, que tú la imitabas muy bien? Sí, cómo no. Sí, sí, oigan, oigan, a ver.